¡Segúrbete! Soy como poeta, licenciado como performer. Soy afilacenia. Una propuesta de arte sonoro y poesía. Que sea siempre mutante, cambiante y diferente, y a partir de ahí, pues, te genera amistad. Exhumar, según la RAE, uno, desenterrar un cadáver o restos humanos. Litio X Te veo en las grietas de la pared, atrapas aullidos en medio del silencio. Al cerrar mis ojos, se abren los tuyos, como luces cegadoras sobre los párpados. Música experimental y electrónica del guarda, C9. Presentamos un set que se llama Yo, soy la noche, y tiene que ver con el silencio y con la incapacidad de decir. La vibración, el sonido de la vibración. La vibración del sonido a oscuras. Describo el silencio. La oscuridad como un temblor a solas, vibración en la oscuridad que brilla. Describo el silencio. Es un proyecto abierto. La X es esa incógnita que se despeja con las colaboraciones que tenemos de otras artistas, poetas, artistas sonoras, gráficas. Ayer, hubo el salto entre la velocidad de tu silencio y el espacio de mi propia ausencia. LITIO X Llevamos un sintetizador Volca-Kiss, un core. Llevamos un teclado MIDI de Roli, el Lightpad, llevamos un Seaboard, que es también un pequeño instrumento MIDI. Llupeadora, un alopap y trabajamos con el hábitat. Música experimental y electrónica de la guarda. Me parece que son necesarios que abren una propuesta, un punto de mira diferente dentro de la actividad cultural de Barcelona, que podría decir que tira últimamente mucho más a la comercial y la verdad que se agradece mucho. LITIO X Es un proyecto tan abierto que el futuro es bastante disipado y mutante, o sea que el futuro es futuro. El hambre que duele, el abrazo que parte, el sexo que grita, oscuridad primitiva, que no es más, que luz negra, que ilumina el mundo. LITIO X LITIO X LITIO X LITIO X LITIO X LITIO X